Bueno, ya me has contado un poco de dónde vienes, que fue muy duro, joder, no me esperaba que tanto. Imaginaba que un poco, pues, sí que la abrías, porque mi mentalidad es la de si, o si quieres ser un alfa, has tenido que ser un noname de cojones, lo has tenido que pasar un poquito mal, en el sentido de, pues tío, ver que eso no es el camino, y luego das un click, espabilas, y querías saber cuál era el click que te dio a ti, o si fue como un vaso que se fue llenando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y dijiste, tío, esto de golpe, qué cojones es, te giraste y dijiste, hostia, tengo que cambiarlo, ¿cómo fue? Yo creo que fue gradual absolutamente, yo llevaba mucho tiempo, lo que te digo, yo soy una persona que piensa mucho, y al final yo como no salía y tal, yo tenía mucho tiempo para pensar en mi casa, y yo pensaba mucho, y siempre estaba, yo siempre he tenido un dilema, porque es que tengo muchos dilemas en la vida, tío, soy un rayado, entonces yo siempre pensaba, tío, a ver, es que por una parte, no me apetece nada hacer esto, pero es que si no hago esto, pongámonos la fiesta, o la vida mainstream, si no hago esto, me voy a quedar solo y tal, entonces yo tenía un dilema muy grande, porque no me llenaba nada, yo veía que mi camino además no era el correcto, veía que no estaba contento con mi vida, pero todo el mundo me decía que sí, que mi vida estaba bien, que yo iba por buen camino, entonces es como, lo que te he dicho antes, por una parte tú ves que la vida no te está yendo bien, y tú eres totalmente consciente de que no, pero por otra parte, la gente te está diciendo que sí, que está bien, entonces dices, o son gilipollas, o son gilipollas, y te das cuenta de que son gilipollas, entonces yo empecé, me empecé a cansar, a cansar, a cansar, y yo no sé exactamente el por qué, pero todo cambió ese día, de verano, en dominos, no sé por qué trunco, y ahí el gimnasio me ha cambiado la vida, es que es exponencial el cambio, mi vida ha sido 180 grados, no soy nada de lo que era. Joder, joder, no, no, sí, pero lo que has dicho ahora, me parece muy interesante, tío, lo de que la gente te decía, no, está bien, claro, porque para el 99% de la gente, lo normal que tiene que hacer un chaval de, yo qué sé, de 16, 17, 18 años, es, tú salte de fiesta, porque estás en la edad, se lo estás pasando bien, el gimnasio, es muy cuñado, pero el quita, quita, eso, es que ya verás cuando tengas 70, los huesos, y es como, joder, tío, también, como hagas caso a esta gente, es que, yo siempre lo digo, tío, tú escucha y recibe consejos de la gente que quieras ser como ellos, no escuches al típico del gym de 50 años, que va a tu pecho polvo, que nunca está fuerte en la vida, que dice, no, este ejercicio se hace así, vale, sí, tira para allá, no me hables, realmente, y joder, no, no. Y un consejo que daría la gente es, yo lo empecé a hacer hace un año o así, de verdad, aunque pienses que no es nocivo, no veas reality shows, no veas mierdas, porque todo lo que ves, todo lo que consumes, afecta parcialmente a tu realidad y a cómo piensas, yo ahora mismo escucho personas que sé que tienen la mentalidad que tengo yo, intento, con mis padres hablo, obviamente, porque son mis padres, pero mis padres tienen una opinión totalmente contraria a la que tengo yo, en cuanto a ganarme la vida, en cuanto al mundo, entonces, obviamente, les escucho, debato con ellos, pero es una mentalidad que ya no me afecta, es decir, he conseguido blindar mi cerebro o mi mentalidad o mi mente de opiniones que no me aportan nada, porque creo que lo de las cinco personas que están a tu alrededor, básicamente eres la media de las cinco personas que tienes alrededor, es totalmente cierto, y no solo personas que son físicamente, están físicamente contigo, sino las cinco personas a las que más escuchas. Para mí, yo tengo un amigo, porque yo para llamar a quien amigo, tiene que ser muy cierto, que no soy hermano, que soy pobre, tengo a mi hermano y a mi familia, y al margen de ahí, yo escucho a personas que saben más que yo, que son mejores que yo, y que me pueden dar consejos de algo. Al resto de personas, obviamente, debato con ellas, discuto y tal, pero su opinión me importa bastante, poco o nada. Y suena feo, pero es la verdad. Y que muchas veces lo que te dice más su opinión es su... Pues tío, lo mezclan con sentimientos, lo mezclan con no sé qué, y claro, ya ahí, tú si eres una persona más objetiva, más que vas a los hechos, no vas a apelar a los sentimientos, pues coño, ahí ya está el choque, y es que no... Estás en punto muerto, ¿sabes? En plan, el otro no va a entrar en tu juego, ni tú en el suyo, y es un... Vamos, es una locura, tío. Y entonces, bueno, entrando al tema ese del dominos, fue el día ese, dijiste, tío, ¿qué coño está pasando? Tengo que cambiar mi vida. Ese día ya... No estás apuntado en el gym, fue ese día que lo decidiste, me apunto al gym. Ese día decidimos apuntarnos al gym. Yo estaba apuntado al gym, pero iba a kickboxing, porque yo estuve un año y medio haciendo kickboxing, porque me quería descender y porque lo dejé, pero quiero retomar a la boxeo, pero eso es otro tema. Y yo estaba apuntado allí en ese gimnasio, pero no entrenaba. Entonces, en ese día, al día siguiente, nos apuntamos al gym, y además nos pusimos, que esto es una locura, porque como estábamos pasados de peso, hacíamos primero una sesión de 15 minutos de HIIT, pero muy duro, lo que es Tabata, básicamente para perder... Bueno, ya sabes lo que es el HIIT, o sea, muy duro, muy intenso. Pero además sin tener casi ni puta idea, estábamos sobreentrenando como cerdos, pero eso, al día siguiente, haciendo cardio, haciendo dieta, entre comillas, ¿me entiendes? Y luego yendo al gimnasio, con una rutina de mierda y tal. Y eso sí, yo como soy así de obsesionado, desde el... yo creo que casi desde... no me acuerdo exactamente, pero si no es el mismo día, pocos días después, leyéndome todo lo que había de nutrición y fitness, viendo todos los canales del mundo y sacando información para aprender. Porque al principio, hostia, es muy agobiante, tío, porque es mucha información la que hay en el fitness. Que si comida, que si levantamientos, que si mi puta madre, progresiones.